Sabe que soy calla, ya le gusta mi película Asiento en cuero, la mesa sin la matrícula Ponte pata arriba, voy a ponerte a cantar secular Ey, y si te apuesta, ma Yeah, yeah, voy a romperte y tocarte como si fueras mía No tenemos contrato, pero Quiero chingarte de por vida Se puse play, fumamos a jugar, está perdida Como el click, quiere vivir, se le por vida En la calle no nos conocemos, pero el bicho mío quiere huelerse Te aclaras que cuando nos vemos, no tiene pa' dónde escaparse Estuve sin verse, si te lo iba metiendo y te dije te amo Fue mentira, yo no ando en romance Te gustan los más ricos que portan la serie Estoy sembrando con el minor como Dan Bilzerian Si la parto, la despacho y rápido se abrevia Pa' mí no son seria Uno, no te hagas quedar Que tiene un filmo y tú No te me vire, mamá, mamá No te vire, mamá, 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 mamá No te vire, mamá, 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 mamá Todas las noches se lo pongo, me pide a capela Eso abajo se la moja, se crea una sirena Y ya va un 4-0 Que le gasto a esos senos, dime dónde llego Un viaje a Plutón, tú y yo en el hemisferio No cruzamos esa nota, nos manda hasta el cielo Ella sabe qué, mi bicho no lo amable Si el fake is mine En Nueva York te compro el lote y no desmater No eres na' común, dime qué tengo que hacer Voy a romperte el culo otra vez Uh, yeah Yeah, uh Voy a romperte y tocarte como si fuera mía Ah, no tenemos contrato Pero quiero chingarte de por vida Ah, ah, ah Tienes la led, ya no estás sad Si estás perdida, yeah Le moja el clip Mi gata ganó Este es por mía Mami, tú se lo indica pa' buscarte Que ando William R con el triple Z y el fake is mine Los gatos negros Black, yeah Ella indica, me sangre Big Cloud River, ey Black Diamond Radio, ey Black, yeah Black Diamond Radio, ey Black Diamond Unite Black Christmas otro día America Black Diamond Black créate Black Diamond